¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida. Bienvenidos a Clip & Stormer. Ok, hoy están viendo y hablando con un zombie. Hoy es el primer día después del cambio de horario y yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. O sea, no entiendo por qué mi cuerpo no procesa que solamente se adelantó una hora en el horario y no pude dormir nada. Y ahorita me estoy muriendo de sueño, entonces es un zombie. Digo, soy un zombie. Y bueno, el caso que les voy a contar el día de hoy, he estado la última hora, bueno, dos horas, viendo este caso porque desde ayer lo empecé a ver, pero por lo que les digo que no pude dormir y no sé ni qué onda con el cambio de clima, o no más, de horario, pues como que no lo podía retener bien en la mente. Pero hoy, ya por fin, y ya que está todo retenido aquí, digo, wow, es un caso muy bueno. Bueno, si ustedes son fans o antifans o así como que le tienen miedo a los peluches, a Chucky o algo por el estilo, este caso les va a gustar. Y si no, pues también les va a gustar porque está muy padre. Así que recuerden seguirme por mis redes sociales si no me lo han hecho, se pierden de mucho contenido por allá. Les di una breve actualización de algo que me pasó jugando la aplicación, bueno, no jugando, más bien usando la aplicación que les puse en el video pasado, en la de que según hablas con los muertos y demás. Así que, pues, yo les recomiendo seguirme por mis otras redes para que también vean. Tengo TikTok, Facebook y demás. Y bueno, recuerden suscribirse a este canal porque, pues, se va a volver su canal paranormal favorito. Recuerden que aquí subimos cuatro videos a la semana y, pues, ya. Y pueden checar mi tienda Fantasmita que el link directo a mi tienda oficial está en la cajita de descripción. Hay playeras, collares, sudaderas y un montón de cosas oficiales fantasmitas que les pueden agradar, gustar y demás. Así que, bueno, esta zombie les dice vámonos directo a este video. Buen abuelo, está raro y miren, es como una historia. Ya tengo como un resumen aquí en la mente, así que espero de verdad poderlo decir así como lo estoy pensando y como lo estoy creando en mi mente. Esta cuenta se llama Knit With Sun, ¿ok? Y no tiene muchísimos seguidores, o sea, tiene muchos videos. Eso sí, tiene ni 30 mil seguidores y como podemos ver en la descripción de esta cuenta dice Mi hermana y su hijo tejido están desaparecidos. Estoy subiendo los videos que están en su celular. Bueno, entonces, pues, ¿qué nos dice esto? Que todos estos videos que fueron subidos a TikTok ya los había grabado alguien y los está subiendo la hermana porque el niño tejido o el hijo tejido y su mamá, porque es su mamá humana, pero pues es un hijo tejido, están desaparecidos. Conforme vamos viendo los videos nos damos cuenta más o menos de la historia que pasó con ellos y por qué están desaparecidos. Bueno, empezando, se supone que esta señora literal tejió a un hijo, por eso le llama mi hijo tejido. Y si yo contara las veces que en sus videos dice hijo tejido y me tomara un shot de agüita cada que dice mi hijo tejido, yo creo que me acabaría el agua del mar, porque literal lo dice como 100 veces en cada video de 15 segundos. Entonces, pues, ella hizo este hijo tejido. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué crea este hijo tejido? Pues dice que este hijo, llamado Whitney, así que cada que yo diga Whitney me estoy refiriendo al hijo tejido, es como un reemplazo de su hijo verdadero. Es decir que pues ella, pues en parte de su duelo, como ustedes le gusten llamar, hizo un hijo y pues literal yo creo que es así como ustedes lo están viendo. A lo mejor es una imagen o así como que trató de darle la mayor semejanza a lo que fue su hijo en persona. Lo raro comienza cuando ustedes ven como, o sea, las posiciones en las que está este Whitney o su hijo tejido, pues no son propias como de un tejido, porque pues un monito tejido es así todo aguado y así. Entonces, que esté parado en una patineta y que esté con el perro y no sé qué, parece realmente que más bien alguien está metido dentro del disfraz de Whitney, de su hijo tejido. Bueno, y pues ya, ella empieza a subir videos, pues la verdad es que sí está un poco raro, o sea, entiendo la parte de que sí cree que es su hijo y demás. Y empieza a subir videos de que, no, miren, es que mi hijo cuando era bebé y me tardé nueve meses en hacerlo, pero, o sea, ustedes piensan, pues un embarazo, ¿no? Pues no, o sea, ella se refiere a que nueve meses tardó en tejerlo. Entonces, por eso ella dice, no, pues me tardé nueve meses porque pues fue, pues sí, como haciendo una referencia a un embarazo. Y dice ella así como bien raro de que, no, pues es que ustedes me pidieron ver fotos de cuando él era bebé o antes de que él naciera y la fregada. Y lo que nos enseña son como paquetes de hilos, porque pues para hacer semejante tejido enorme, porque es como de punto de cruz, creo que así se llama, pues sí necesito como bastantes kilos de hilo. Entonces es lo que nos enseña. Y así de que, no, pues ya le estoy leyendo los libros de Harry Potter y que estamos viendo, pues, caer la nieve y que lo lleve a un museo y bla, bla, bla. Bueno, ahora, ella toma videos de que por su casa, pues está todo nevado. Y podamos notar un detalle, y es aquí cuando empieza como lo raro. Y es que tiene como dos, dos versiones de esta historia. Primero vamos con el de la mamá. Ella está tomando videos y dice, no, pues ya está nevando, pobrecito de mi hijo, ya no va a poder salir, porque pues si lo saco a la nieve, pues se le pueden arruinar sus hilos, ¿verdad? Entonces, pues no quiero que él esté dañado. Y pues no, no lo vamos a dejar salir. No lo voy a dejar salir, pues lo siento mucho. Pero notamos que, si se supone que viven solo ella y su hijo Whitney, el hijo tejido, en su casa, notamos que hay unas huellas que van como a lo que es, pues, el garage. O sea, pues casi siempre en las casas de Estados Unidos y en otros lados, pero más allá. Acostuman a tener así como una construcción fuera de su casa, donde, pues es el cuarto de tiliches. O, pues sí, más o menos así. Entonces, ahí se ven unas huellas. Y ella dice, ah, oigan, ustedes me dijeron que, pues, de quién son las huellas. Y, pues, sí es cierto de quién son, porque, pues, no hay nadie más en la casa. Solamente estamos, pues, Whitney y yo. Y, pues, Whitney es un tejido. Y, pues, él no me ha dicho que ha salido ni nada. Entonces, y dice, aunque, pues, no sé él qué está haciendo sin que yo lo sepa. Entonces, tú ahí empiezas a pensar, ok, entonces, el hijo Whitney se mueve solo. Ok, eso está muy raro. Y si ustedes ven el tejido así tal cual, los ojos y todo, pues, sí está raro y feo. A mí me daría miedo estar alrededor de algo así. Entonces, ella dice, no, pues, miren, de las huellas que están ahí afuera, que van hacia el garage, las voy a investigar después. Hoy no pude porque un amiguito vino a jugar con Whitney. Y, pues, sí, ahí está la foto del niño y, pues, el muñeco este, ¿no? Ok, bueno, está bien. Y al día siguiente dice, a ver, ahora sí ya me voy a ir a poner a investigar porque estas huellas aparecieron otra vez. O sea, pues, no hay nadie más. Yo estuve vigilando y, pues, realmente es que yo no vi nadie que se metiera. Entonces, pues, tiene que ser alguien, pues, de aquí adentro, ¿no? O sea, si no soy yo, pues es Whitney, pero Whitney, pues, pues, se mueve solo. Y ella no sabía. Yo creo que nadie sabíamos. Ok, entonces ya. Aquí se pone todo raro porque se supone que va al garage este y encuentra como pedacitos de hilo. Y, pues, bueno, Whitney está hecho de hilo, ¿verdad? Entonces, empiezan a pasar cosas raras porque empieza así como a darle mensajitos raros. Y, pues, dice, es que estos son hilos de Whitney. Entonces, vemos como un pentagrama ahí en el piso. Y este monito de nieve, creepy, sí, está bastante creepy, me recuerda al caso que ya vimos anteriormente donde se supone que una secta como que está acosando a un chavo y a su novia y también le hacen figuras de nieve y le ponen así como sangre. Bueno, entonces, vemos que ahí está un alfiler estos que los utiliza para hacer a Whitney, ¿no? Porque los tiene así como sagrados de que, no, pues, estos son los que yo utilizo y con estos nació Whitney y demás y no encontraba uno. Entonces, ahí está. Pero alrededor de, pues, el alfiler hay como sangre y hay un mensaje. Tú a primera vista te puedes dar cuenta, pues, que está volteado, pero ella dice, ay, no, no, yo no sé qué dice aquí y, pues, demás. Cuando descifra el mensaje, básicamente dice de que encuéntrame en la casa o te voy a encontrar yo y ella sí de que Whitney, o sea, Whitney ya se me está revelando porque Whitney nunca hacía estas cosas. Yo he sido una buena madre, yo lo he cuidado, yo lo creé, yo, pues, le doy todo y demás. Y tú así como que, ok. Cuando entra a la casa se da cuenta de que Whitney no está. Y hasta dicen los videos así que Whitney nunca hace esto, o sea, no sé qué está pasando. ¿Por qué me está haciendo esto? Y, pues, bueno. Entonces, pues, vemos más hilito de Whitney por ahí, por la casa. Cada cierto pedazo de hilo encuentra un mensaje nuevo. Y estos mensajes dicen, tráeme un amigo, necesito amigos, mamá, y no sé qué. Y también encuentra peda... o sea, sus peluches como colgados. Y dice, es que yo no le puedo traer más amigos porque ya tiene muchos. Pero nos da a entender con ese mensaje de que ya le ha llevado muchos amigos y de que esos amigos ya no salen de su casa. Es como si fuera una trampa para los niños. O sea, de que, ay, sí, vengan a jugar con Whitney y demás. Y los niños ya nunca salen. Entonces, pues, que ya ha tenido muchos y, pues, que ya no le puede llevar más. O sea, ya tantos niños desaparecidos, no. Las cosas se empiezan a poner más raritas. Porque ese hilo que ella va siguiendo, que le va poniendo mensajes, pues, la lleva al sótano. Ahí en el sótano encuentra más peluches como colgados, que se supone que son de Whitney, que ella misma le había tejido y, pues, así. Y le va poniendo como fotos viejas y le dan nombres, así, pues, parecen al azar, pero, pues, no son tan al azar. Pero ella, pues, su mamá, o sea, la mamá realmente no sabe a qué se está refiriendo y sigue sin encontrar a Whitney. Ella sigue buscando a Whitney, pero aquí empiezan a meternos un poco de lo que es la versión de Whitney. O sea, la versión del hijo tejido. Y también nos empiezan a meter un poco de lo que es la hermana. Es decir, que recuerden que estos videos no lo está subiendo la mamá de Whitney como tal, sino la hermana. Entonces ella sube unos cuantos videos donde dice, no, pues, miren que mi hermana está desaparecida. Desde que empezó con este rollo de tejer y que su hijo tejido y su muñeco y bla, 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 pues, se ha comportado muy raro. Y ahora, pues, no sabemos dónde está porque no está ni ella en su casa ni su muñeco ese. Y nos dice su hermana que, pues, dejaron una nota simplemente donde desea sube los demás videos que encuentras en el teléfono. Pero fuera de ahí no sabe nada más. Como les dije, empezamos a ver un poco, poco a poco, un poco, de la historia de Whitney. Y aquí yo me puedo percatar de que nos trata de decir Whitney que es que es una persona real, pero que su mamá, pues, tiene a alguien ahí en el disfraz y que lo está haciendo pasar por su hijo tejido. Lo cual, pues, tendría un poco de sentido con lo que decíamos al principio de que las poses del muñeco y demás no son de un muñeco. Son como de que alguien que está disfrazado del muñeco. Y a lo mejor por eso es que tantos amigos que no salían de su casa. Porque a lo mejor, pues, los estaba convirtiendo en Whitney. Sin que ellos quisieran, obviamente. Porque hasta la hermana dice, es que no, o sea, que está con esa obsesión de los tejidos y demás. Ella se ha comportado y se ha, o sea, hecho como muy rara. Total, después de que la hermana da sus declaraciones, nos da a entender la mamá que, pues, ya encontró a Whitney y de que ya está en su cuarto y todo normal. Y todavía dice, ay, mi hijo tuvo un gran día escondiéndose en el sótano. Pero, pues, ya, yo ya estoy acá y, pues, necesito dormir. Miren, él está ahí dormidito y, pues, se ve el muñeco que está ahí como en una cuna, ¿verdad? Bueno, entonces ella se supone que está como dormida porque está teniendo un episodio donde esos episodios ella dice como que pierde la noción del tiempo. Pero los videos que vemos después más bien son de lo que hace Whitney. Como si Whitney hubiera agarrado el celular y hubiera grabado los siguientes videos. Porque, pues, se ve la mano así como tejida, como que se baja de la mentada cuna esta que les digo. Va al cuarto de su mamá. Agarra las, pues, como los alfileres estos. Y, pues, siento yo que nos da a entender que él más bien le está haciendo como daño para que lo deje irse. Porque, pues, él trata como de huir, de escapar. Aparte, en un video vemos como lo que es la cara de Whitney. Pero parece que le quitaron la parte de los ojos y ahí se ve un ojo real. Porque después la mamá sube un video así de que ¡Ay, Whitney! Tenía la cara muy sucia y parece que le pegó otros ojos encima. Los últimos videos que vemos básicamente son como una explicación de las fotos que la mamá encontró en el sótano. Ya ven que eran fotos así como de una escuela y de unos niños y así como nombres random. da una explicación porque ya se escucha otra voz. Se escucha una voz masculina pero no le entiendo nada porque parece que está como susurrando así. Entonces no entiendo qué está diciendo. Entonces aquí tenemos dos versiones. La versión una mamá que está en duelo por la pérdida de su hijo y que está creando así, pues, un muñeco como para reemplazarlo, como para tener algo o alguien que cuidar. Y del otro lado está la versión del hijo que realmente no es un muñeco sino que la mamá pues está tipo como secuestrando algún tipo de niño y le pone, pues, ese tejido encima como para que no se den cuenta que es algún niño desaparecido que se robó por ahí y pues que los obliga a portarse como si fuera su hijo Whitney. Pero pues realmente es que es una persona normal. Entonces, pues, les digo, mitad de los videos son la explicación de la mamá y la mitad de los videos vemos como el hijo Whitney trata de huir. ¿Ustedes qué opinan de estos videos? Que si el muñeco está como vivo y que camina o que realmente es un niño que pues está ahí o no tanto un niño a lo mejor una persona que pues lo tienen así como secuestrado y que le ponen ese disfraz de tejido encima está escalofriante está bastante, bastante original así que, pues, díganme en los comentarios ustedes qué opinan qué va a pasar después porque sí que activa la historia o sea, realmente el último video que subieron fue hace seis horas nada más entonces si ustedes quieren ir a seguir la cuenta y ver en qué sigue todo esto del tejido hijo Whitney pues pueden ir a seguir la cuenta y si quieren o prefieren esperar o si no tienen TikTok a que sacan más videos que yo pueda completar una segunda parte pues díganmelo en los comentarios y bueno, espero que les haya gustado mucho este video está larguito los quiero mucho y esta zombie se va a dormir un ratito les mando muchos besos bye